Estamos en Yauli, Huancabelica, y desde aquí queremos rendir homenaje a la mujer a través de Fortunata y Doris, quienes representan en el mundo agrario más del 30% de mujeres y dirigen directamente la unidad productiva. Este 8 de marzo a todas las mujeres les mandamos un abrazo y les saludamos con efusividad. Creemos que la mejor manera de conmemorar el esfuerzo de las mujeres en el campo es trabajar con ellas. Hoy estamos trabajando de la mano con el Ministro de Desarrollo Agrario, con Fortunata, con Doris. El trabajo articulado, comprometido, es la mejor manera de garantizar que el trabajo y el compromiso de estas mujeres se vea siempre fortalecido, que genere bienestar en el sector, que sea un buen día y sigamos trabajando juntos. Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú